hola gente de youtube es habla su amigo wolverine bueno en esta ocasión vengo con un tema para windows 7 con el tema se llama wolf thing modificado por mí bueno, vamos a... se lo voy a mostrar es un tema simple, lo modifique con full aero elegí ese tipo porque me quedo bien bueno y les presento como es con este cursor así es las ventanas full glass solamente con el símbolo de wolf thing al medio ven, no... hay algunos temas full glass que tienen... no se aprecia bien estas letras pero en esta ocasión se nota super bien ven bueno con el efecto de... de full glass o botones con este orb incluyo también esto y... con esta... con este menú inicio también modificado ven los programas y... eliminé si el... el sistema de búsqueda porque... se... no se veía bien acá ya bueno ahí está el menú contextual también lo... modifique el... 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 bueno compadre eso ha sido todo si les gusta se lo... pueden descargar yo dejo la descripción del video ahí si no se dan una vuelta en... en mi blog ahí también lo pueden descargar bueno eso ha sido todo espero que les guste y... bueno, espero sus comentarios también ya no solo de mis suscriptores bueno eso ha sido todo, se despide su amigo Wolverine bye bye